Bueno amigos, estamos de vuelta con más tutoriales aquí en nuestro canal de TINEC mostrándole a ustedes innovación, mostrándole a ustedes nuevos productos en este caso les traemos un producto que está siendo bastante popular es el producto que tiene base y tapa de silicón como pueden ver lo tenemos disponible en cuatro colores negro, rojo, azul y amarillo y hoy vamos a aprender cómo sublimarlos lo primero que vamos a hacer es setear la máquina la máquina la tenemos seteada en 180 grados y 180 segundos ya la máquina está previamente seteada y también ya medimos la presión es importante tener buena presión en este caso yo voy a agarrar la roja lo primero que tenemos que hacer es quitarle ambos silicones el de la base y la tapa yo por acá tengo mi impresión la vamos a centrar siempre tomando como referencia la asa es importante asegurar la cosita térmica yo tengo por aquí unas ya recortadas para hacer el proceso más rápido y esto se me quedó en la mesa y aquí quedó una vez que tenemos la tasa ya con el acte centrado entonces nos vinamos a hacer el planchado y la vamos a dejar por los 180 segundos que sentíamos la máquina así que nos esperamos 180 segundos y ya venimos con el resultado de la tasa amigos ya estamos a 13 segundos vamos a ver nuestro resultado de nuestra taza sublimada con base y tapa de silicón de colores como pueden ver tenemos cuatro colores disponibles y ya quedó vamos a ver el resultado de nuestra taza hasta la pueden agarrar con la mano todo lo que tiene asa es fácilmente agarrable solamente que cuando vayan a quitar el papel lo hacen con mucho cuidado para que no se queme siempre levanto una esquinita y luego ya sale el resto como pueden ver este es el resultado de ambos lados de nuestra taza y sencillamente al final después que esto se enfríe le ponen el silicón aquí abajo y la tapa acá arriba y este es nuestro resultado de nuestra taza con base y tapa de silicón espero les haya gustado el documental y nos vemos en un próximo tutorial salud gracias